¡Hola Capullines! Hice una colaboración con Temu Bueno Capullines, en este video les voy a contar Cómo fue mi experiencia Haciendo una colaboración con Temu Como ya saben, Temu es la competencia directa De AliExpress, una empresa china muy grande Que vende productos por internet Y Temu se contactó conmigo para que haga una serie De videos cortos o chores en mis redes sociales Aquí les dejo algunos videitos Que hice cortos aquí por acá Para que vean más o menos Qué es lo que hice, ellos me dijeron que elija Algunos productos que yo quiera de la tienda Tanto electrónicos o de ropa Así que yo elegí, miren todos estos productos Que vamos a ver después, les voy a enseñar Después todos los productos que elegí Este tipo de colaboración se llamaba como programa De influencers, para que contactan a varios Así para que muestren Hagan una reseña de los productos que tienen En la tienda Temu, y la verdad que estoy Satisfecho con la colaboración porque todo Salió bien, todo salió bien como lo dijeron Desde el principio hasta el final Así que estoy súper contento Bueno compañeros, aquí les muestro todos los pedidos Que hice, todos los pedidos que me enviaron Los productos que me enviaron Y que yo elegí, me dijeron que elija Los productos que yo quiera Y yo me pedí, miren, tanto productos electrónicos Como de ropa también, miren Vamos a comenzar por acá, miren Me pedí esta chamara, ¿cómo se le llama? Que tiene una capa para polera, ¿no? Polera, acá con su, para la cabeza Para cubrir la cabeza De USA, Colón de Grito XXL, la más grande Y miren, por acá hay unas zapatillas tipo baloncesto Yo me pedí talla 45 Acá en Perú soy 44 Pero en las tiendas chinas siempre hay que pedirse Una talla más siempre Y me quedó súper bien estas zapatillas Por acá una gorrita de cuero Miren, acá están los electrónicos Y hay un teclado, un teclado gamer Con luces En la noche se ve bonito este teclado Por acá una lámpara solar Es muy útil, yo lo colgué Yo lo he puesto en mi jardín Y sí, el sensor nomás se prende Y no necesita pilas, nada Solamente con la luz solar se carga en el día Y miren, por acá hay una antena Para televisor Smart TV Digital Si ha sintonizado los canales, ¿no? Ya depende del lugar donde lo coloques, ¿no? De tu cuarto, habitación Pero la antena tiene una medición 5 metros Está bien, ¿ah? Por acá tenemos para colocar celular ¿No? Miren, celular por acá Por acá tenemos un mouse Este es un mouse inalámbrico, creo Esta es una cinta reparadora para asientos, ¿no? Acá hay una linterna con superluz solar Con luz LED Muy fuerte esta linterna Fuerte y se carga con USB nomás Por acá un concentrador, miren Para que cargues Para que tengas los cuatro puertos USB Creo y no sé qué más Ocho en uno, dice, ¿no? Miren Ahí está, miren, dice ocho en uno, ¿no? Varios puertos puedes conectar con este hub O concentrador, ¿no? Por acá un cable de carga rápida Para celulares, miren Acá y por acá hay tres salidas, miren Guantes para moto Que necesitaba un guante para moto De color, me gusta este color Con negro, con rojo Y si me quedan bien Este fue talla XL Por acá tenemos un foco de sensor Que se prende Este es de una lámpara para la cabeza Es muy útil, es también Lámpara para la cabeza con varias luces Se coloca en la cabeza acá Y se pone en la frente, ¿no? Miren Y salen varias luces Acá viene un cargador también solar Para celular Inútil, ¿eh? Lo malo es que es un poco Que carga muy lento Porque es con el sol Pero para emergencia Si vale la pena esto Acá también una tarjeta Me pedí una tarjeta de memoria De 200, 500 500 megas 6 gigas No sé megas, ¿no? 500 Sí, más o menos Y aquí está Este es para discos duros Y ahí está, miren Capuines Todos los productos que me pedí Todos los productos que me pedí Electrónicos y de ropa Miren, ahí están Y todo esto me lo enviaron Así en un paquete solo ¿No? Como este Todito me lo enviaron Un paquete solito acá Y me llegó Como le dije En dos semanas Nada más